Siento algo que no vuelve un ritmo Tienes en el lado, todos un pareja, todos vamos a bailar Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Las manos del alto y libre, gritos como un lugar Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Se quieren sentar con todos, vamos a bailar Siento algo que no vuelve un ritmo Tienes en el lado, todos un pareja, todos vamos a bailar Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Las manos del alto y libre, gritos como un lugar Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Las manos del alto y libre, gritos como un lugar Se quieren sentar con todos, vamos a bailar Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Se quieren sentar con todos, vamos a bailar Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a todos Baila, baila, escotumbia, mueve, vuelve a descubrir a toda Gracias por ver el video.